Amigos y amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz y estoy muy emocionada porque el día de hoy, ¿qué creen? Vamos a preparar pasta, así como lo escuchan. Estoy muy emocionada, así que vamos comenzando con una emisión más en esto que es De Todo San Luis. ¡Arrancamos! Estoy súper emocionada y en un lugar muy especial, en el Rincón de los Dioses. Así es como lo escuchan, en Ambrosía Pizza. Un lugar muy especial donde la especialidad es la comida italiana, pero el detalle de aquí es que aquí se hace la pasta, pasta hecha en casa, así como lo escuchan. Así que el día de hoy nos vamos a colar hasta la cocina para hacer una deliciosa pasta. ¡Acompáñenme! Me encuentro con Abel Moreno, él es el chef de Ambrosía Pizza quien nos va a enseñar a hacer una deliciosa pasta. Abel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Oye, a ver, yo quiero saber, ¿qué pasta vamos a hacer? Y es algo bien especial que se hace aquí en Ambrosía Pizza porque muchas veces vamos a la tiendita, compramos la pasta y nada más la ponemos a hervir y pensamos que ya hicimos pasta. Pero aquí es desde cero. Sí, bueno, aquí la pasta la hacemos desde cero, secamos aquí, tiene un proceso de secado y bueno, pues es lo más artesanal que se pueda, ¿no? También esa es la peculiaridad de Ambrosía, que nos dedicamos a hacer tanto como pizzas, pastas, algunas pastas, el pan casero que tenemos acá también, algunos pasteles, sí, bueno, todo tratamos de que sea lo más orgánico que se pueda, limpio, pues bueno, y pues ahora sí que con todo el amor, ¿no? Vamos comenzando entonces. Oye, la pasta está deliciosa, entonces ahí vamos a empezar a amasarla. Sí, bueno, ya está, te digo, ya está amasada, nada más hay que aquí por niveles vamos a ir adelgazándola. ¡Guau! Oye, yo veo que hay de diferentes tipos, pero el primero, o sea, va por pasos. Primero esta es para aplastar, para aplanar, como lo haríamos con el rodillo, nos ayuda un poco. Sí, así es, es como, sí, pues ya esto es un poquito más, bueno, es tradicional, pero es un poquito, pues ya más con ayuda de la máquina. Oye, estoy impresionada de lo delgadita que quedó la pasta y de que, bueno, el preparado antes de la masa tiene que ser muy especial para que no se nos vaya a cortar o a separar, que quede muy bien entonces aplanada. Como cuánto es el grosor, yo cada vez la veo más delgadita y ya podríamos hacer una lasaña, así como la veo de delgadita, ¿verdad? Sí, bueno, también aquí, de aquí mismo también usamos pasta para lasaña, este, bueno, lo principal que nosotros servimos es el fettuccine, ese es el tipo de pasta que preparamos, pues. La especialidad de la casa. Oye, ¿qué continúa después de esto? Ah, bueno, ya después es cortarla, cortar la pasta, se va cortando aquí. Oye, me encanta esta maquinita, la quiero ya, porque, bueno, aunque la quisiera, ¿verdad? No sé hacer la masita, pero aquí ya va saliendo. ¿Cómo sabes en qué momento cortar? ¡Guau! Bueno, ahorita la estamos cortando todavía un poco húmeda. Tiene que secar un poco más para tener ese punto de secado. Oye, ¿me vas a dejar un pedacito para yo también poder hacer? Quiero ya también experimentar. Sigo yo, sigo yo. A ver, lo voy a intentar. ¿Para dónde le doy vuelta? ¿Para acá? Sí. ¿Así? Ahí vamos. Estoy haciendo pasta. Ah, miren, es muy importante. Ah, tengo que irla haciendo. Tú me vas a decir dónde le voy a cortar. Ahora, al otro lado. No. ¿A cuál? ¿Para allá? No, hacia acá, hacia aquí, hacia aquí, derecha. ¿Hacia allá? Ajá, así, así. Pero hay que meterlo porque ya lo corté. Oye, esto tiene su ciencia. Ahí va de nuevo. Perdón, es mi primera vez. Ahí va, más rápido. ¿Así? ¿Sabes qué? Lo estoy cortando porque no lo estoy jalando, ¿verdad? Ajá. O sea, la estoy regando. Pero bueno, lo estoy intentando. Ahí va. ¿En qué momento cortamos? ¿Ya? Ya puedes cortar. Tienes que buscar un largo, pues, adecuado para poderla. ¿Cómo le corto? Así nada más, la jalo. Eh, no, no. Se lo hace aquí. Ahí te va. En la parte de arriba. Aquí se regala así. ¿Así? A ver. ¡Guau! Y aquí le sigo dando la vuelta. Era para el otro lado. Y ya se supone que saldría. Pero por supuesto que es mi primera vez. Y entonces, perdónenme ustedes. Oye, muy interesante. De ahí ya se va a la parte de secado nuestro fettuccine. Sí, bueno, puedo mostrarte una. A ver, nos va a mostrar cuando ya está secado el fettuccine. ¿Cuánto tiempo? ¡Guau! ¿Cuánto tiempo debe pasar para nosotros tener ya el fettuccine así de seco como debe de quedar? Como aproximadamente, ay, perdón. Unos, no sé, 40 minutos más o menos, una hora. Tienen que probar el fettuccine hecho aquí en Ambrosia Pizza. Muchísimas gracias, Avel. Gracias a ti. Tienen que vivir la experiencia del Rincón de los Dioses aquí en Ambrosia Pizza. Además de que cuentan con sus redes sociales, Ambrosia Pizza. Así nos encuentran en Instagram. Sí, como Ambrosia Pizza de CLP en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias y ahorita en un ratito más nos vamos a comer nuestro delicioso fettuccine de Ambrosia Pizza. Pues yo aquí, delipándome de todos los platillos deliciosos de Ambrosia Pizza, fíjense que también nos visite el día de hoy una cantautora potosina orgullosamente, Dayan Torres, quien va a presentar su nuevo sencillo, o lo está presentando, Mi Última Canción. ¿Así es? Tu Última Canción. Ah, es mi Última Canción. Mi Última. Tu Última Canción. Así es. Ya la podemos buscar en plataformas digitales. Ya está en todos lados, hasta en la sopa. Solo tienen que ponerle tu Última Canción, Spotify, YouTube, redes sociales, y ahí la van a poder escuchar. ¿Cómo estás? Cuéntamelo todo. Emocionada porque tú escribiste esta canción, supongo. Cada canción es un hijo. Cada canción es, es decir, mira, yo hice esto y Alba, no lo ves por fin creado, su música. Cuando ya lo puedes compartir, le haces su video, sus fotos, es como, hombre, padrísimo. La verdad es que estoy súper emocionada y sobre todo porque es material inédito. Es algo que yo estoy orgullosamente, ahora sí que yo lo creé, yo lo escribí, yo lo compuse, yo llevé todo, ¿no? O sea, la idea, todo lo que fue la producción, la verdad es que estoy súper, súper feliz. Oye, lo que yo sé de ti es que tú te inspiras en ciertas situaciones y personas en la vida que te hacen escribir algunas de tus canciones. Esta, ¿estuvo inspirada en qué? En situaciones difíciles que yo creo que todas las mujeres pasamos, el decir continuar con esa relación, no continuar, me salgo, me quedo, ¿qué pasa? Pero creo que hay algo más detrás de todo esto, que sabes qué es, me preguntaban mucho, bueno, es que como que ¿en qué te inspiras? La verdad es que yo me inspiro en mi niña, yo soy mamá luchona, yo soy, este, hago muchísimas cosas durante el día, entonces la verdad es que me encanta saber que no te tienes que quedar solo en casa, no solamente tienes que ser mamá, a mí me encanta ser artista, me encanta ser profesionista, me encanta, tú sabes, hacer todo esto. ¿Compositora? O compositora, es algo que yo no sabía, no me imaginaba que yo pudiera hacer o que pudiera lograr. Oye, es muy interesante porque yo ahorita te preguntaba, oye, a ver, ¿qué has hecho? ¿Cuándo me invitas a tu concierto? Y hablando de conciertos, ¿tienes nuevos proyectos, presentaciones? ¿Cómo podemos saber un poco más de ti? Mira, en redes sociales ahí siempre pongo con tiempo de anticipación dónde me voy a presentar. Ahorita, como viene la temporada navideña, vamos a tener un par de showcase por ahí en algunas plazas comerciales que voy a estar poniendo por ahí en las redes sociales, pero bueno, esperamos que el año que entra venga con todo, ¿no? Estoy tratando de enfocarme en tener interacción ya con el público. Tú sabes, en estos últimos años no pudimos tener esa interacción, todo fue virtual. Ahorita estoy tratando de explotar todos los espacios que se puedan aquí en San Luis Potosí y si se puede fuera, mucho mejor. Oye, a mí me encanta porque, a ver, quiero que anoten esto. Se escribe Diane, pero se llama Diane, o sea, se pronuncia Diane Torres. Pero te vamos a encontrar en redes sociales como Diane. Así lo vamos a escribir. Diane Torres, exactamente. Diane Torres. Diane con E. Sí, pero el estilacho es Diane Torres. Así te encontramos también en todas las plataformas digitales porque no nada más tienes esta canción, ya tienes varias. Sí, este es el tercer sencillo que estamos promocionando. No me voy a cansar de promocionar toda esta música que la verdad es algo que sale desde bien adentro de todas las experiencias que he pasado con la pandemia, por las pérdidas personales que he tenido y la verdad es que espero que se sientan identificados con este proyecto. Oye, me encanta porque yo que las he escuchado, de repente nos vamos pensando que es dedicada para alguien, pero resulta que tú la pensaste, la escribiste, pensando en alguien más, te inspiraste y eso es algo que me encanta de ti, además de que eres potosina y es de nosotros, de verdad, impulsar todo ese talento entre nosotros. Así que ya espero que esté buscándola en plataformas digitales. Tu última canción y, por supuesto, en las redes sociales a Diane Torres. Entonces, muchísimas gracias y muchas felicidades por todo lo que has logrado y próximamente todos los éxitos que vienen. Muchas gracias, Cris. Y ya saben, Diane Torres en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, por ahí me encuentran y sigan todo el material. Claro que sí, nosotros vamos a disfrutar esta rica pasta. Aquí seguimos en De Todos a Luis. Bueno, pues vamos poniendo a gusto. Ya pedí una pizza especial que trae desde piña hasta pimiento aquí en Ambrosía. ¿Por qué? ¿Qué creen? Me está acompañando Carlos Hernández. Él es especialista en sexología. Así como lo escuchan. ¿Cómo estás? ¿Te pareció lo que pedí? Se ve muy bueno, la verdad. Ahorita nos la comemos. Sí, se toca. Oye, Carlos, a ver, tú eres especialista en sexología educativa. Ajá, exactamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es sexología? Bueno, la sexología como tal es una ciencia multidisciplinaria que se enfoca en muchos aspectos de la sexualidad humana, desde la cultura, desde la cuestión psicológica, biológica, médica, y se encarga de ver, pues, qué pasa con la sexualidad de las personas, ¿no? Y por qué es tan diversa la sexualidad. Oye, además, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que se trata en la sexología? Bueno, como tal, desde mi enfoque que es sexología humanista, pues, se centra muchísimo en decir, pues, ¿qué está pasando con cada persona y por qué cada persona es diversa? ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta, nos atrae lo que nos atrae y por qué nos relacionamos con las personas que nos relacionamos sexualmente, ¿no? O sea, va más allá que solo enfocarse en los órganos sexuales, por decirlo así, involucra lo espiritual, lo emocional. Sí, todo, desde lo espiritual, porque a veces desde, pues, mi creencia y mi religión puede tener ciertas cuestiones tanto o positivas o negativas para, pues, lo que son mis creencias sexuales, ¿no? Pudiera ser así como de, bueno, ¿por qué escojo estas personas? ¿Por qué me permito tales cuestiones sexuales? ¿Y por qué no me permito otras? ¿Qué papel tiene el sexo dentro de la sexología? Bueno, el sexo es visto como algo natural desde la perspectiva humanista de la sexología, ¿no? Es como algo natural y complementario que todas las personas tenemos una sexualidad, pero esa sexualidad es diferente dependiendo de cada persona. Por ejemplo, lo que a mí me gusta, me atrae y lo que me parece erótico puede que a las demás personas no y no tiene nada de malo, pero puede que a otras personas diga, bueno, no es lo mío, pero también es respetable, ¿verdad? Oye, a ver, aquí viene una pregunta y un ejemplo que yo quisiera saber. Supongamos que yo estuviera en una religión donde no se puede tener relaciones sexuales y entonces, ¿ahí es cuando debo de ir con un especialista que es dentro de la sexología o que tiene esa especialidad? Pues, dependiendo. Por ejemplo, si yo estoy de acuerdo con esta religión y no es algo que a mí me incomode, no habría ningún problema. Pero si siento alguna contradicción y digo, es que sí quiero, pero mi religión me dice que no, entonces, ¿qué hago con mi creencia? Pues aquí había que ver los modelos de creencia de cada persona, acudir con el especialista y ver si eso es lo que quiero para mi vida o si tengo derecho a modificarlo o cómo lo modifico, ¿no? ¡Wow! Y muy interesante y también contar con este apoyo de los sexólogos, como es tu caso, porque también a veces es difícil para los adolescentes decirles o explicarles el proceso de cambios que van teniendo cuando se van haciendo adolescentes, ¿no? Sí, o sea, de hecho hay muchísimos procesos de cambio desde la propia infancia que hay que empezar a tomar en cuenta de, pues, reconocer que el cuerpo de cada persona es diferente, cómo los niños pequeños se van relacionando, etcétera, y sobre todo se ve muchísimo en la adolescencia que salen todas las hormonas a flote y que cada adolescente es como, caray, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué me atrae, no? Claro. Oye, a veces los papás, como papás quienes lo son, no saben cómo explicarle a los hijos y a las hijas, entonces podríamos acudir contigo, pero como nos contactamos, ¿tienes teléfono, redes sociales? Tengo redes sociales, me pueden encontrar, pues, en mi espacio que yo manejo, tanto en Instagram como en Facebook, que se llama Sexología, Conciencia y Corazón, o me pueden encontrar por WhatsApp, que es el 4442-3561-33. Ahí, pues, pueden venir conmigo, podemos hacer una asesoría y ver qué es lo que necesitan las personas, pues, para su crecimiento sexual, ¿no? Oye, pues, muchísimas gracias, Carlos. Y ¿qué te parece que de esta manera vamos probando una deliciosa pizita que tenemos por aquí? Nosotros aquí seguimos. Se ve muy buena. De todo San Luis, provecho. ¡Mmm! 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 Amigos y amigos, el día de hoy me encuentro en Ambrosia Pizza, el rincón de los dioses. Así es, este restaurante de comida italiana, deliciosa, las mejores pizzas, pastas, ensaladas y bebidas coquetas, que sé que les van a encantar. Se encuentran ubicados en Sirio número 147, en la colonia Morales Saucito. Tienen que venir a conocer este delicioso rincón de los dioses que sé y les garantizo que les va a gustar. ¿Vos qué creen? Yo ya estoy aquí y hasta me pedí un delicioso hojaldre, una bebida coqueta. También le pedí a mi invitado, quien parece que me está dejando plantada, Messiu Leclau, no ha llegado. Yo ya voy a empezar a comer sola porque él no llega. Así que, pues ya, se tardó. ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Aquí está! ¡Messiu Leclau! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Pues aquí llevo media hora, se me anda enfriando. No, es que ¿sabes qué? Que de hecho yo les estaba ayudando a preparar esto y me tuve que ir a cambiar, me tuve que quitar el mandil y todo, pero a ver si te gusta lo que te preparé. Claro que sí, me va a encantar. Oye, yo quiero saber, ¿cómo te ha ido Messiu Leclau? ¡Ay, bien padre! Fíjate que se destapó la pandemia y todo mundo dijo que haremos show de Messiu Leclau en Serendip Espectáculos y andamos así, mira, atrás la agenda. Muchísimas gracias a todos por su preferencia, de verdad, ha estado increíble desde que nos dejaron hacer shows una vez más, sin cubrebocas y presenciales y todo. De verdad que estamos súper contentos de regresar al trabajo de Messiu Leclau y todo el equipo de Serendip Espectáculo. Oye, Messiu Leclau, yo quiero saber un poquito más de ti, ¿qué has hecho? Sí, de ti, de ti. ¿De mí? Sí. ¡Ay, qué nervios! Pues fíjate que hemos hecho muchas cosas, ya estamos también preparando el Festival de Circo del Año Entrante, del 2023. Ahorita estamos preparando agenda para diciembre porque tenemos mucho, mucho trabajo en diciembre, así que todos los que quieran fecha, de una vez, porque ¿saben qué? Ya se están acabando las fechas de diciembre. Messiu Leclau, no te vamos a saber, yo quiero saber, porque es impresión para toda la familia y tú, además, lo que me encanta es que hoy en día casi todas las personas usamos malas palabras y tú no. ¿Cómo le haces? ¿Cómo sobrevives? Pues fíjate que ha sido algo que nació completamente natural por el personaje, por Messiu Leclau, que decidió que iba a ser un show 100% familiar. Dijo, no nos vamos a meter con estos temas ni de malas palabras, ni de ofender al público, ni de mofarnos del público. Entonces, realmente, ha sido algo que nació natural. ¿Y sabes qué? A la gente le está encantando. Entonces, dijimos, ¿sabes qué? Nunca vamos a utilizar malas palabras ni ofensas para que todo mundo sepa que si contratan los servicios de Messiu Leclau, no de Serendipia Espectáculos, la van a pasar bomba, sin necesidad de estar de, ay, a ver si no se le sale. Oye, a ver, pero otra cosa de más es que también te puedes comunicar sin palabras, sin decir nada. A ver, dime algo sin palabras. ¿Te gusta? Tú lo cocinaste. ¿Quieres probar la bebida? ¿Sí? Está fría. Ah, muy bien. ¿Qué tal? ¡Vualá! Oye, Messiu Leclau, a mí me encanta todo lo que tú haces porque de verdad, qué importante a veces es las expresiones que ocupamos y muchas veces negativamente las usamos. No nada más en lo positivo ahorita, cómo podemos expresarnos bien en algo que nos gustó. Fíjate que, aparte, algo de lo que he aprendido mucho últimamente es que justo podemos comunicarnos sin necesidad de verbalizar las cosas y sobre todo lo estoy experimentando con mi bebé que tiene un añito, pero se comunica increíble porque ella hace ¡ah! Y yo tengo que adivinar qué es lo que quiere, pero ya pide cosas sin necesidad de hablar. Lil Messie Leclau, Miss Leclau, o Madame Leclau. Sí, entonces de verdad es padrísimo. Esta modalidad la utilizo mucho más en festivales culturales, cuando hacemos cosas en el teatro, etc. Porque en las fiestas infantiles nos gusta echar un poquito más de relajo y también la voz, la verdad es que nos ayuda mucho a expresar y sobre todo nosotros latinos, mexicanos, que tenemos que hablar y tenemos que buscar esta parte cálida, que también la voz nos da y nos ayuda a hacer un hilo conductor entre nosotros y el público. Oye, ¿cómo te podemos ver? ¿En dónde te presentas? Ah, mira, me presento hoy aquí. ¡Ay! No se crean. Fíjate que ahorita tenemos muchos shows privados, realmente ha sido mucha, mucha la iniciativa privada la que nos ha llamado para ir a sus empresas, a sus eventos particulares, pero tenemos pendientes dos cosas como Serendipia Espectáculos. El festejo de mis 15 años, porque apenas tengo 15 años, que fíjate que justo por estar entre muchas, muchas cosas, lo tuvimos que posponer. Pero yo creo que ese evento lo vamos a tener que hacer en enero de este año, bueno, más bien del 2023. Y también estamos ya preparando el tercer festival de circo en San Luis Potosí, que va a estar increíble. Tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. En redes sociales te encontramos. Claro que sí, nos encuentran como Serendipia Espectáculos en Instagram y Facebook y a mí me encuentran como Messier Le Clown. Le voy a pasar aquí a la producción como se escribe para que lo dejen aquí abajito y puedan ubicarnos en las redes sociales. Pero sin las palabras, solo con señas, no te creas. Oye, muchísimas gracias y bueno, brindando, porque sí llegaste a nuestra cita. Claro que sí, muchísimas gracias y salud. Salud. Aquí estamos en De Todos San Luis. Bueno, ustedes no saben cómo yo disfruto estos momentos donde hay, bueno, el manjar que más me gusta, porque si hay algo que me encanta es la comida italiana y si es del Rincón de los Dioses de Ambrosia Pizza, qué mejor. Y estoy súper bien acompañada del chef, él es Abel Moreno, que me encanta que nos platiques el día de hoy todo porque ya tenemos el petuccini que estamos ahí intentándole, yo intentándole hacer, tú me salvaste, ya lo hemos preparado. ¿Cómo estás? Bien. Oye, a ver, cuéntanos un poquito, ¿cuál es el platillo estrella de aquí de Ambrosia Pizza? Pues la pizza es lo más clásico, ¿no? Que tenemos. Que aquí vemos, quiero enseñarles, ojalá que se alcance a ver, hay de diferentes sabores, o bueno, de diferentes ingredientes. ¿Cuál sería para ti la que dices, esta es la más diferente o cada una tiene su toque? Pues, ahora sí que va del gusto de las personas, pero todas tienen su toque especial, ¿no? Por ejemplo, este que es de uvas y frutos rojos con blue cheese. Oye, eso me encanta porque tiene uvas, blue cheese y frutos rojos al mismo tiempo, que a veces es como difícil integrar ciertos sabores dulces con lo salado, pero se integran bien. Sí, 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 va muy bien. Bueno, en lo personal es como de mis combinaciones favoritas. Oye, yo estaba viendo una pizza hace ratito, casi me la estaba comiendo, donde era, tiene piña, pero también tiene pimiento. Ah, es la pizza especial, es como una combinación de todas las pizzas ahí, ¿no? Oye, eso me encanta, pero además de todo tienen la pasta que está hecha aquí en casa, que para mí, bueno, ya saben, me encantó aprender a hacerla, pero este es fettuccine, ahora sí lo podemos ver y otra de las cosas que yo no sé hacer es servirla, a ver, ¿cómo se debe de servir? Bueno, pues. ¿Este cómo es? ¿Este fettuccine cómo está preparado? Está preparado con champiñones a la crema. Aquí te ayudo con el creador. ¡Qué rico! Con champiñones a la crema, así es este. Y además, las deliciosas hojaldres, hojaldrado, ¿de qué es? Bueno, esta está rellena de arrachera, tenemos espinacas, de queso, de jamón, ahora sí que a la carta lo que gustes, ¿no? Oye, hay algo que a mí me encanta de aquí, de Ambrosia Pizza, que justo es eso, que saben equilibrar y balancear para nuestra dieta. Nunca falla la ensaladita que nos pones con el toque de color que debe de llevar con los frutos rojos. Oye, ¿cómo encontramos Ambrosia Pizza en redes sociales? Bueno, estamos como Ambrosia Pizza SLP. Así es. Así nos encuentras en las redes sociales. Facebook, Instagram, y además, ¿dónde están ubicados? Estamos en la calle Sirio, número 147, a espaldas de Morales Ausito. Oye, pues yo feliz que nos recibas así, a ver, delicioso. Mira, ya no sé si brindar o comerme la pasta, pero bueno, brindamos. Gracias. Y aquí estamos, vénganse, porque van a disfrutar de este Rincón de los Dioses aquí en Ambrosia Pizza. Muchísimas gracias. Gracias. Y buen provecho. ¡Aaah! Y así es como llegamos al final de una emisión más de este programa. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo y también agradecemos a todas las personas que se han sumado a formar parte de este gran proyecto. Muchísimas gracias a la producción y muchísimas gracias a Ambrosia Pizza por todas las facilidades otorgadas para grabar este episodio más de De Todo San Luis. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!